Vamos a bailar este tema, este tema para los enamorados Este tema se lo queremos dedicar Se lo queremos dedicar a mi compadre Sonido Triunfador Azteca, Jorge Armenta Para mi carnalita publicidad, Samira Tlapa Guerrero Vamos a bailar este tema que se llama Que se llama y se titula Y eso es, con sentimiento Para ti, Ofe Sánchez De parte de José Armenta Sonido Triunfador Azteca Y toda la organización Claro que sí, este tema se lo vamos a dedicar a la niña Fabiola Hasta San Juan Bautista Tlachichirco De parte del Gohan Amor, amor, amor Pachatú Y eso es, con sentimiento Para ti, Ofe Sánchez De parte de José Armenta No necesito ser famoso Mucho menos reconocido Simplemente ser sonidador de corazón Y esta noche vengo a representar A la organización Villano, villano Del sabor A ver, misterio Déjame pasar mis manos Por toda tu piel Déjame sentirme dueño De tu corazón Para soñar un momento Quisiera ser lágrima Para salir de tus lindas mejillas Rozarme en tus lindos ojos Llegarme en tus rojos labios Y que el ser un ángel de la guardia Para quedarte Toda, toda la vida Hoy para mi niña Criseta Lo dice ese Cholito Toda la gente que ya nos acompaña con sonido Misterio Dilo con ganas Dítalo fuerte Que se escuche costa a costa En este oeste Toda la unión Grifos rifando Cuesta quien le cueste San Antonio Toda la gente de Tlapa Guerrero Ya nos acompaña mi compadre El Dani Records El famoso Javi Misterio La niña Cielo gris Todos los reyes del éxito Hoy con Hoy con sonido Sonido Misterio Para Leonardo Díaz De parte de Verónica Unicidades y mira Dicen que robar es malo Cosa que yo nunca haría Pero un besito de tu boca Si me lo robaría Para mi niña Corina Te amo Lo dice tu niño Dani Desmueve pensar que te entregas a mi Y que te desvistes enfrente de mi Siento que me vuelvo Brinca que brinca Bota que bota Todos los carnalitos Mejor bandota Es de Quique Chino Es de Chaca Chablito Tony Chávez Todas las 18 Aguagatitán Guerrero Si señor Misterio Mi compadre Toda la gente de los carnalitos 18 Aguagatitán Guerrero Ya se despiden La leyenda dice Un sonido nacerá Sonido Misterio Si se llamará Vatos locos se apoyarán Con ti Con ese payaso Paco Chuster Ese joven niño Raider Ese sale Rosin Risas Para el famosísimo Pachuco Misterio Último tema Ya viene Fantoche Mi compadre Neto Méndez Si mi sangre fuera tinta Mi corazón tintero Con la sangre te diría De mis venas Pero mucho que te quiero Mi plaquita hermosa Corina de tu niño Dani Te amo Cumbia Nova Misterio